Me da la mente en mi sangre, se llama la madre de un sol en la nariz Me da la madre de un sol en la nariz Que iluminaré, y donde va a ir ahí, dentro de la nariz Me da la madre de un sol en la nariz Me da la madre de un sol en la nariz Me da la madre de un sol en la nariz Me da la madre de un sol en la nariz Me da la madre de un sol en la nariz Me da la madre de un sol en la nariz Me da la madre de un sol en la nariz Me da la madre de un sol en la nariz Me da la madre de un sol en la nariz Me da la madre de un sol en la nariz Me da la madre de un sol en la nariz Me da la madre de un sol en la nariz Me da la madre de un sol en la nariz No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no